Hasta el 15 de septiembre se registrarían intensas olas de calor en el Austro, de acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Sin embargo, se estima que existan lloviznas especialmente en la región interandina del país y en gran parte de la Amazonía ecuatoriana. También en gran parte de la región interandina y en la parte centro-sur de la región litoral. Es decir, en las provincias del litoral incluirían Guayas, El Oro, Los Ríos y algunas partes del sur de Malawi. Mientras que en la región interandina pues tenemos los valores más altos que se pueden dar en Imbabura, en las provincias de Tichincha y también en las provincias de Azuay y Loja. Pero a pesar de los índices elevados de radiación solar, en la capital Azuaya continuarán las olas de frío en horas de la mañana y noche, que podrían llegar a temperaturas de hasta 5 grados Celsius. El analista de pronósticos explica la razón. Está relacionada con el poco contenido de humedad, es decir, el vapor de agua en la atmósfera. O sea, debido a este poco contenido de humedad, no se generan las nubes y esto produce que en el día haya un incremento considerable de la temperatura. Entonces, en la noche lo que pasa es que toda esta energía que está en la superficie terrestre nuevamente se refleja debido a que no hay las nubes. En cambio, toda la energía nuevamente se irradia hacia el espacio. Entonces, hay una pérdida de energía y por eso es que en las noches hay temperaturas bastante bajas. Según el Inami, esta radiación solar extrema se verá reflejada desde las 11 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. No usante el experto descartó que esta variante climática se deba al fenómeno de la niña. Hay un pronóstico oficial de la NOA de que podría darse un fenómeno de la niña para fin de año, pero las probabilidades son de un 60%. Entonces, en el momento no está relacionado con el fenómeno de la niña. Hasta lo que va del 2024, el Inami ha emitido 19 advertencias relacionadas con altas temperaturas diurnas y condiciones para incendios forestales. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Unión Televisión.